Aquí les dejamos otra cumbia para toda la raza barranquillera Con esto que dice así Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Yo me voy pa' la barra y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero Al que a todas se las gana Ya llegó el barranquillero Al que a todas se las gana Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas